Es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirles aquí esta noche. Y ahora les invitamos a que tomen asiento y se pongan cómodos, porque Luis Pardos tiene el orgullo de presentarles El Mundo de la Revista. ¡Qué placer, qué placer el tenerles hoy aquí! Ya estamos preparados, da comienzo ahora aquí. Su atención cada vez le reclamamos a usted y que pasen un buen rato, es lo que les deseamos. El ballet para usted, vaya un lujo, va a ser, y cualquiera que se precie es bailarín. Este es un show de estreno a disfrutar lo bueno, con el show, nuestro show de postil. Hay canción, hay humor y una estrella de excepción, y también las atracciones de un lujoso cabaret. Pueden ya escuchar que el telón se ha callado, nunca hay penas ni tristezas si hay artistas en la escena. Y es que aquí cada cual tiene un truco muy genial, unos cantan y otros tocan el violín. Y a ustedes agradar, así llega la revista hoy aquí, con plumas y color, música y buen humor, les gusta así. La revista ya está aquí, con sus chistes y parodias les vienen a divertir. Nuestra fiesta será algo bueno de verdad, entre música y canciones les diremos buenas noches. La revista ya está aquí, ya está aquí, pasaremos una noche sin igual, con plumas y color, música y buen humor, irán así. Y ya está aquí, la revista ya está aquí. La revista ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí. La revista ya está aquí, 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 ya está